Se está avanzando en el campo bien, están funcionando los precios de garantía y se está ayudando a los productores. Y sí hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, no precisamente por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar. Pero eso sostiene Ignacio Valle en el cargo como… Es que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que si no hay pruebas, si no se demuestra que se cometió un delito, pues no se puede juzgar a nadie, no podemos hacer juicios sumarios, pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero sí necesitamos presentar todos los elementos. Y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex. Bien. Presidente, en contraline… Pero te insisto, ya lleva más de seis meses que se presentaron denuncias, incluso penales, creo que como un año. Sí, a nosotros lo que nos llama la atención en contraline es que vemos algunos actos que ya también se registraron en el pasado con este organismo que es muy parecido a lo que era la Conasupo y de donde hubo graves saqueos. Sí, y vamos a procurar que no haya saqueos y que no se confunda a Segalmex con la Conasupo, que en su momento jugó un papel importante en sus buenos tiempos y luego se corrompió. Y entonces, para el conservadurismo, Conasupo es sinónimo de corrupción. Bueno, nosotros estamos llevando a cabo un mecanismo parecido, pero queremos que se maneje con honestidad y donde se advierte que hay corrupción se actúa de inmediato y vamos a informarles sobre esta situación. Lo de la auditoría se va a responder y si hay delitos, hay corrupción, se va a castigar a quien sea, no hay impunidad para nadie.